Muchas gracias a la mesa directiva, con su permiso y con el permiso de todos mis compañeras y compañeros diputados de esta décimo quinta legislatura. Es un gusto poder compartir también con todos quienes nos hacen el favor de acompañarnos aquí presentes y a través de las diversas redes y medios de comunicación. En efecto, el combate a la impunidad y la corrupción es una de las grandes demandas de la sociedad para tener cuentas claras y transparencia en el manejo de los recursos públicos. Nuestro partido ha presentado y apoyado diversas iniciativas enfocadas al combate a la corrupción a nivel nacional y, por supuesto, Quintana Roo no ha sido la excepción. Es por esto que las diputadas y los diputados de la bancada del Partido Revolucionario Institucional nos congratulamos por la aprobación de la eliminación del fuero en el Estado de Quintana Roo, refrendando así nuestro compromiso con la ciudadanía. De esta manera, nos unimos a muchos estados del país que han reformado su legislación para eliminar la figura del fuero constitucional, buscando con esto evitar abusos por parte de quienes tenemos como responsabilidad la representación de los ciudadanos. Sin embargo, aún con este acuerdo, estamos conscientes de que los procedimientos legislativos deben contar con una justificación respaldada, con un análisis integral de los puntos a favor y en contra de una reforma tan trascendental y de tal interés para todos y cada uno de quienes estamos en esta decimoquinta legislatura y para el desarrollo de la función pública en nuestros estados. Por lo que nos llama, en lo personal, me llama poderosamente la atención la celeridad otorgada al dictamen de esta iniciativa, la cual, si bien merece ser analizada y discutida, y que además, por parte de la bancada del PRI, se ingresó como tal hace ya varios meses, consideramos de gran importancia un análisis más amplio a fin de conocer el desarrollo de diversas controversias constitucionales que se han presentado a nivel nacional y que ponen en riesgo una vez más el trabajo que pueda realizar esta decimoquinta legislatura, con el riesgo también de que sea un trabajo infructuoso. No es novedad para todos quienes integramos esta legislatura que hay estados en donde se han llevado a cabo reformas como la que se está presentando, como la que ya ha sido aprobada en lo general por unanimidad de los diputados de esta legislatura y que han resultado en controversias constitucionales o que han resultado en otro tipo de problemáticas o de impugnaciones por parte de diversos interesados. Sí, sí tenemos interés en que se elimine el fuero. Sí, sí queremos ser congruentes con lo que impulsamos como partido y queremos ser congruentes con lo que estamos haciendo como mexicanos responsables de la representación de la ciudadanía. Sin embargo, en anteriores ocasiones también ha resultado que de esta decimoquinta legislatura se han emitido leyes que por la prisa de muchos protagonismos y por la prisa de que salgan las cosas y aparezcan lindos encabezados diciendo que estamos haciendo un gran trabajo, resulta que se impugnan las leyes o que son inconstitucionales o que se encuentran con otros problemas. Si estamos viendo que en otros estados está sucediendo esto por invadir esferas de otros poderes, por invadir esferas o excedernos en el alcance de nuestras facultades como legislatura, ¿por qué no acordar o esperar a que quede conformado el sistema estatal anticorrupción en el cual también ya estamos trabajando y que afortunadamente estamos contando con la valiosísima participación de toda la ciudadanía y de muchos organismos de la sociedad civil y hacer esta reforma integral que incluya puntos como la eliminación del fuero que sin duda forman parte muy importante de un sistema anticorrupción para estar alineados con lo que exista. Aprovechemos la experiencia de otros congresos, de otros estados y sobre todo cuando estamos viendo que hoy en día existen controversias constitucionales interpuestas contra otros congresos estatales por excederse en algunos de los puntos que se plantean en las reformas propuestas. Es importante que enlacemos estos esfuerzos en la lucha contra la corrupción y los abusos de autoridad para poder ofrecer a los ciudadanos la certeza sobre el manejo de los recursos públicos por lo que esperamos que el análisis de las leyes anticorrupción que se encuentra próximo sea más completo a fin de no tener inconsistencias una vez más porque quiero ser reiterativo, en esto no sería la primera vez que de esta decimoquinta legislatura se emitan leyes que resulten infructuosas y que sea más completo a fin de no tener inconsistencias que permitan la protección de aquellos servidores públicos que inflingen nuestras leyes y afecten a nuestro Estado y al futuro de esos ciudadanos. Queremos como partido una vez más hacer estos avisos que se han puesto sobre la mesa en la discusión de diversas leyes no por evitar tomar medidas drásticas con las que estamos completamente de acuerdo sino por hacerlo con apego a la ley. Es cuanto.